¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz italiana Lamborghini, porque Lamborghini debuta en el mercado inmobiliario y vende 40 villas antes de que se construyan y bueno, como sabemos, los famosos coches deportivos italianos ya tienen el complemento perfecto una vivienda de lujo unifamiliares que están ni más ni menos que en Dubái y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es la primera vez que una marca automotriz de lujo se interesa por el sector inmobiliario en abril del año 2021, o sea, de este 2021 Bentley confirmó que va a construir un edificio de 60 pisos en Miami entre otras peculiaridades tendrá un ascensor para automóvil inédito hasta ahora y bueno, también el diseñador italiano Pininfarina hizo lo mismo con una propuesta residencial en Málaga precisamente en la ciudad española Estepona y bueno esta vez el Lamborghini que presentó una promoción de 40 viviendas independientes que está situada a sólo 20 minutos del aeropuerto de Dubái y del centro de esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos su nombre es Dubái Hills MR, en alusión a esta compañía inmobiliaria, una de las más importantes del mundo bueno, todas las villas tienen vistas a un campo de golf privado con 18 hoyos con un par, 72 y al característico skyline de Dubái con el edificio Burj Khalifa como seña de identidad cada vivienda posee una azotea privada, así como acceso amplio a zonas verdes privadas comunes para el complejo residencial de lujo que posee canchas de tenis y de baloncesto, zona de fitness y picnic bueno, pese a que todavía está en fase de proyecto las 40 villas de 6 dormitorios diseñadas por los directrices de automóviles Lamborghini ya se encuentran vendidas lo que supone un éxito para esta marca automotriz italiana dado que se trata de su primera incursión dentro del sector inmobiliario bueno, todo el complejo está con el nombre de Dubái Hills Vista y su financiación está prevista para el año 2026 se basa en un conjunto de villas independientes con varias plantas y amplios jardines en una comunidad con seguridad privada cada una posee piscina y varias plazas de aparcamiento el diseño es elegante y futurista basado en una arquitectura que se combina con unas secciones interiores inspiradas en el diseño de los coches superdeportivos Lamborghini también existen posibilidades de personalización como ocurre con los vehículos supercars dado que los propietarios de las villas pueden elegir entre cuatro tipologías y tienen la alternativa de amueblar sus nuevas casas con mobiliario inspirado en Lamborghini en automovil y Lamborghini bueno, así lo asegura Federico Foschini quien es el chief marketing y sales officer de automovil y Lamborghini cuyas declaraciones son estas la urbanización de Dubái Hills Vista es elegante, sin concesión es una vida de lujo al más alto nivel que se inspira en los principios de Lamborghini de diseño calidad y exclusividad de referencia que además también añade que 40 exigentes inversores inmobiliarios han elegido una villa de Dubái Hills Vista una instalación en una localización privilegiada y unos sofisticados interiores inspirados en automovil y Lamborghini que transportan toda su esencia a la vida cotidiana y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao